¡Suscríbete! ¡Ya voy! ¡Me estoy meando! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Qué cruz! ¡Ya voy! ¡Ya me levanto! ¡Ya voy! ¡No grites tanto! ¡Ya voy! ¡Me estoy meando! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! ¡Córtate los pelos que vas siempre hacia un guarro! ¡Qué haces en el servicio que tienes tanto grano! ¡Desaduna y espabila y a búscate un trabajo! ¡Y que no me entere yo que te va a salvar de abajo! ¡Ya voy! ¡Ya me levanto! ¡Ya voy! ¡No grites tanto! ¡Ya voy! ¡Me estoy meando! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Qué cruz! ¡Ya voy! ¡Ya me levanto! ¡Ya voy! ¡No grites tanto! ¡Ya voy! ¡Me estoy meando! ¡Ya voy! ¡Joder! ¡Qué cruz! ¡Suscríbete al canal!